Ya, se marca, se sigue, se sigue. Dale, 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 hey, hey, frente, frente, se sigue. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, panaló, panaló, panaló. Gole, hey, sube, 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 sube. Sigue, sigue, sigue. Ey, 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 eso. Buena. Ey, abre los brazos. Si, primero el tiro, primero el tiro, luego el triplo. Salta, salta blanco, salta. Se marca, se marca. Morena, morena. Hey, hey, hey. Se marca, se marca. Corre, corre. Ya está, baja. Bajo. Vamos, 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 chicos, vamos. Cuando vien los pases, por favor. Vamos, 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 vamos. Hey. Júlie, Júlie. Bien, chicos. Ya está, ya está, baja, puestos, puestos, baja, 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 deja ahí. Ya está, 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 ya está. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Buena, eh, Nelson. Dejala, deja la acción. ¡Baja, baja! ¡Fuera, fútbol! ¡Baja! ¡Fuera, fútbol! ¡Julieta, en el tiro libre! ¡Tiro libre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Vuelta, vuelta! ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Sulieta, suieta! ¡Oye, keep doing this! ¡Usted! ¡Ya va a ser! ¡Vamos, acazado! ¡Vamos, amigos! ¡Control del balón! ¡Primero, control del balón! ¡Vamos, franzo, chicos! ¡Se ha pasado el balón, por favor! ¡Jode, jode, jode! ¡Sulieta, chido! ¡Control del balón! ¡Gracias! 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 F Horn ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca! Hight ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al balón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!